Estoy con Héctor Viñuales, quien es el presidente de Fedicatura. Ahí está, me está recordando porque no quería pronunciarlo mal. Porque hablamos sobre el turismo a nivel nacional, cómo se han estado comportando los argentinos, cuáles son los lugares que más han sido visitados. Y es por eso que le damos la bienvenida a este programa de Buen Día Americano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? La verdad que ha sido un enero realmente muy, muy interesante. Con números que en el caso de Tucumán nos hace recordar a los años 2006-2007, que han sido años de números históricos dentro del nivel de ocupación. Tan es así que Tafí del Valle, que está con un nivel promedio del mes de enero de cerca del 95%, está dentro de los 5 primeros lugares que hace, que antes de ayer el Ministro Lámen a través del Observatorio Económico, que yo formo parte, incluyó a dos ciudades de la costa que son Pinamar y Cariló, Bariloche, Villa Langostura, dos localidades de Córdoba, Villa General Belgrano y luego Tafí del Valle. Pero no Tafí del Valle en quinto lugar, sino dentro de las 5 eran las de mayor ocupación. Así que, y a su vez Tucumán tuvo una cantidad de turistas que superó a la sumatoria de Salta y Jujuy. Claramente esto tiene que ver por la fortaleza del tucumano, vacacionando dentro de la provincia también, y que por encuestas nosotros sabemos que el 82% de la gente iba a vacacionar a lugares no más allá de 400 kilómetros y con transporte propio. Entonces, Salta y Jujuy, que generalmente tiene un porcentaje de gente de Buenos Aires en enero y febrero con algún impacto importante, no lo ha tenido este año. Y nosotros que tenemos dentro del turismo regional un 30% de aportes de Santiago del Estero que vienen a los valles, ha hecho que Tucumán tenga un número realmente importante. No solamente Tafí del Valle, sino San Pedro, Las Yungas, San Javier, Raco. Todos los alojamientos han dado números realmente muy, muy buenos. ¿Se está trabajando en este recambio del turismo? Ya estamos en febrero y sabemos que quizás en uno de los meses en donde la gente, bueno, son muy pocos quienes salen de vacaciones en estas fechas. Sí, mira, hay como una serie de promociones a nivel regional, porque ya te digo que el impacto de las promociones, todo se ha hecho dentro de las provincias del NOA, y hay una serie de hoteles, alojamientos, cabañas, que estamos con promociones especiales para febrero. Uno entrando a la página del Ente o lo que se llama el Ente Norte, que están todas las provincias, vos vas a encontrar promociones de cada provincia con descuentos en gastronomía o 3x2 promociones de hotelería. Claramente estos primeros días no han sido buenos por una cuestión del clima, pero ya hoy, ayer ha empezado ya a levantar con muy buenos números hasta el día 15 de febrero, 14 de febrero que es el Día de los Enamorados, 15 que es Carnaval, así que el día 16, 15, ahí hay que empezar a trabajarlo, pero con una característica que he tenido estas vacaciones, que ha sido que se han tomado decisiones sobre la hora, o sea, nadie ha estado reservando a un mes, sino a una semana. Así que en el día a día y según como venga el clima, se vaya presentando, a nosotros eso nos va a dar de alguna manera una certeza de los números. Claro, yo entiendo que los destinos que yo te planteaba de Tucumán van a seguir estando con muy buen nivel, pero bueno, después comienza marzo y bueno, ya es otra historia. El programa Previaje que fue tan anunciado, ¿cuál fue el rendimiento que tuvo? ¿Cómo la gente supo entender este programa, lo aprovechó? Yo entiendo que hubo muchas razones, fue una herramienta excelente, para darte una idea, el presupuesto que se tenía era, ¿te acordás que era el 50% de reintegro? Eran 16.500 millones, lo cual quería decir que había que comprar 33.000 millones para usar eso. De los 33.000 millones se llegó a los 10.000 millones, o sea, un poco menos de la tercera parte del presupuesto se utilizó. Ahora, hay dos lecturas, una no es todo lo que uno esperaba, es verdad, pero también no deja de ser bueno. Bueno, ahí está, ¿no? Cuando se lanzó y había plazos para cumplimentar, porque hay todos unos trámites en el Banco de Nación que había que hacer para que te acrediten el dinero y todo eso, y había gente que salía el 2 de enero y el 2 de enero tenía que tener el dinero, el reintegro que del 50%, todavía no había, y esto lo dijimos en algún programa de América, el tema de los protocolos unificados de las provincias. Entonces uno no sabía si podía, quería ir a la costa, pero no sabía cuáles eran los protocolos que te iban a ir pidiendo por provincia, o cuando llegabas allá, si era el hisopado, no hisopado, el PCR, y eso tenía un costo realmente importante. Entonces la gente se le fueron venciendo los plazos y se movió dentro de esta idea que yo te decía de la encuesta, tampoco se movió muy lejos. Entonces finalmente se usó solamente el tercio del previaje. Hablamos de una prórroga que ustedes están solicitando, un ATP para el turismo, y sabemos la crisis que ha atravesado tanto la parte hotelera, gastronómica, en toda la Argentina. Sí, sí, por una cuestión, una decisión política se planteó desde Economía de la Nación que no se iba a hacer más ATP a nadie, pero la verdad que pusieron algo, es una herramienta que es mucho más difícil de conseguirla, con mucho trabajo, y que no llega al empleado en niveles que realmente se necesitan. Para darte una idea, una ATP puede estar en 21 o 22 mil pesos en el mes de diciembre, y un REPRO está en 9 mil. Entonces claramente hoteles que están cerrados, negocios que no están funcionando, que en la gastronomía en Tucumán realmente la gastronomía está funcionando, salvo algunos del microcentro con algún nivel de actividad, pero hay ciudades que realmente no han arrancado, hay que ir a Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el microcentro tiene todos los bares cerrados, Puerto Madero te sorprendería verlo vacío, la costanera, o sea, como eso a otras ciudades. Quiere decir, entonces lo que nosotros tenemos por ley, turismo tiene una ley que se sancionó en octubre, donde los ATP, entre otros beneficios, se daban hasta el 31 de diciembre, y que el presidente podía prorrogarlo por 180 días. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? No somos otra actividad que tiene que ver cómo está dentro de una ley que solamente con una prórroga se solucionaría bastante el problema de nuestra actividad. ¿Están tratando este tema? ¿Va a haber respuestas en lo inmediato? Mirá, desde FEDECATUR, que es la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, cada presidente de Cámaras, en este caso se le ha hecho llegar a cada uno una nota de presentación, se le explicó a cada gobernador para que los gobernadores hablen al presidente, porque evidentemente tiene que ser y es la preocupación de cada gobernador cómo están los trabajadores de cada provincia. Esa es la estrategia como una manera de llegar, porque realmente quien solamente lo puede hacer es el presidente, ya que la Cámara de Diputados y Senadores le ha dado la herramienta para que solamente lo tiene que prorrogar. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias a ustedes y que lo pasen excelente. Bueno, Adriana, entonces vamos a esperar tener novedades sobre este pedido de prórroga que están solicitando a nivel nacional un ATP para el turismo. Bueno, vamos a esperar tener novedades sobre este pedido de prórroga que está